Uy, jugador Lacazette ¿Se pasó? Ah, mirá vos, bueno Tiro libre para el Arsenal Peligrosísimo, 0 a 0 Acá el partido 34-30 Tiro libre, peligrosísimo para el Arsenal ¿Y quién? Tiro libre de Lacazette Va Lacazette, eh Lacazette y saca La barrera de Napoli constituida Lacazette Va Lacazette Lacazette ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Rompete la garganta y yo del Arsenal! ¡Gol! 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 ¡Gol!